¿Igor Blot? Sí, me voy para el lado de Igor Blot porque el primero es Dante Perfecto Bueno, Igor Blot salió con Shakara, Yashiki, Renacido, con Nades, Renacido, con Ayakos, con Cannon, Dragón del Mar, con Hashun y el Papi Juan Team Combo Y por el lado de Dante, Dante está acá, ¿no? Sí, Dante está por el lado de acá Le salió con Shakara el combo de Ades, pero además lleva al señor Shakashimbo, como le dicen ¿Cómo lo ves, amigo Viaco? Interesante mirror por parte de ambos Vemos el combo Ades, que es uno de los equipos más fuertes del juego Ambos tienen personajes de control Muy, muy interesante De momento la velocidad de aquí es uno de los factores más decisivos y de momento parece que tiene una pequeña ventaja por eso, Dante Sí, está bastante, bastante buena El contrato del señor Igor Blot, que va sobre el Shakashimbo, aún no obtúa el Ades de Dante Exactamente, lo que tiene que hacer Dante en estos momentos es Ahí se pone ese Shaka con Ayakos, porque donde le meta el silenciero o el acallarse, va a empezar a limpiar y ese Araya va a explotar Para los que tienen una duda, Dante está en el lado azul y vemos a Igor Blot SS del lado rojo Así es Decide guardar las energías probablemente Dante para meter triángulo en el primer turno Señor Pero mandar no le resultó a Dante porque mandaron a volar acá, no señores Parece que Igor Blot tenía otros planes con ese aletazo de Garuda De momento evita por completo el efecto de control y es una de las ventajas que tiene con este personaje A diferencia de por ejemplo una Abadesa Que con el doble turno de Hashun lo hubiera podido limpiar Pregunto, amigo Viaco, ¿cómo ves la inserción de Garuda en el meta? A mí me parece un tremendo personaje Espero no arrepentirme por no haber tirado por él La verdad es que con los cambios se notó muchísimo que encajan sobre todo más composiciones de equipo Y es un personaje que antes no se hubiera podido colocar en este tipo de alineaciones por el tema del consumo de la energía Y ahora se puede colocar perfectamente, así que le da mucha más versatilidad De momento lo hemos visto en muchas alineaciones Creo que todos los que participaron en el Yami lo tenían en armado Y yo creo que básicamente por eso, por el costo de la energía y la velocidad que tiene Que de base no es para nada mala para un personaje de control Para mí lo veo como el Geki 2.0 ¿Por qué? Porque tiene control casi seguro y vale más o menos lo mismo Además cuando cae te pega, te pega su buen daño Garuda Ojito, es un muy buen personaje Espero que lo coloquen en el evento cuando tiras por el personaje del S que no tengas Ojalá sea ese el caso y lo pueda obtener señores Sí, ya está en el pool Ya está en el pool Sí, sí Así que vamos nomás Oye, te pido disculpas a Viaco por llegar tarde sobre la hora con esto de YouTube Lamentablemente todos los cambios de plan Estamos con el gran Viaco Game Excelente en guía, ya lo conoce todo el mundo Así, y también con Matty Angel Obviamente, obviamente Ya vemos como la gacha allí que de Igor Blor Se empieza a curar Si no a bufear lo que es el ataque cósmico Está pensando a ver si tira de la cala, no lo tira Sí Dante está teniendo la precaución de quizás no aplicar el silencio con su Chakashimbo Y ojo que este es un Arayachiki con Felina Este que está enfocado 100% en el combo Está guardando la energía para que en este turno Su canon pueda colocar un triángulo y el próximo turno Entre la cala y el doble palmazo Y el gran eclipse cuando se complete va a ser un daño que va a ser Prácticamente va a explotar a su equipo a volar Está bestial porque el mazo de Igor Blor Tiene a Iacos y a Iacos no va a dejar tranquilo ese canon No lo va a poder dejar tranquilo No, prácticamente no El tema es que capaz que Dante hace en estos momentos Puede ser que adelante porque es un mariposa la que va más rápido No, la mariposa perdón de Igor es la más rápida Puede llegar a adelantarlo para deshacerse de ese Arayachiki De todas formas sale de la evolución del papillón de Igor Y ahora queda a tiro El canon de dragón marino de Dante queda a tiro de papillón Ojo A pesar de que lo ocultó Dante Cuidado que bueno En este caso no puede utilizar mucho Está guardando absolutamente todo para ese combo Quiere hacer el combo más bestial de la vida Y bueno, parece que lo canceló Quiso hacerlo corto solamente con papillón Para evitar el ataque Todavía no era inmune al control Y bueno, aquí vemos una de las pequeñas desventajas que tiene Iacos Que es el tema que no puede controlar todos los turnos Así que este turno por ejemplo lo tenía en cooldown Para poder utilizarlo todos los turnos Habría que darle doble turno Así que bueno, algo tiene que tener Porque obviamente es el control más fuerte del juego No se puede evitar de ninguna manera Solo con timidez de Afrodita Así que bueno, vamos a ver Esos triángulos dorados como terminan Lo que hace Igor Blot Es meter el triángulo a papillón Para no ir sumando daño Desde el mismo turno Con el papillón de Dante Ahora empieza el daño de Igor Blot Que como bien dijo Viasco Me parece a mí que va a llegar a ser bestial hermano Sale papillón del triángulo Pero sí le cancelan el turno Que esa era la finalidad Más que nada Sí, un triángulo más de control que de daño Quiso evitar de pronto que le mataran El Arayachiki Porque tal vez es una pieza clave Para el siguiente turno Quiere aprovechar ese Akala Todo ese daño con esa Esa felina Que le va a aumentar un 50% extra Así que vamos a ver el próximo turno Ahí que le toca el turno Vamos a ver cuánto pega Así es Para todos los que están preguntando en el chat Saludos a todos los que están acá desde ya Lamentablemente se cayó YouTube Y estamos acá Probando De buenas formas Conocen así el canal De todas maneras Estamos con Viaco Que también está en Twitch en este momento Y el gran Mati Angel Sale Desde el triángulo Se lo está guardando todo O sea directamente Su finalidad es hacer el Mega Combo Y no va a utilizar ese Arayach Al parecer hasta que lo pueda ejecutar Exactamente Viaco era lo que estaba por decir Estaba pensando exactamente Ahora el tema es que Papillón Se le va a ir Justamente contra ese Arayachiki El problema también Nace en que si se va Arayachiki Haberlo reservado tanto Uff En Ayakos O sea y va a tener que tener cuidado Porque ya en este momento No lo puede controlar Ya pegó el ataque básico Ya en forma de capullo Así que Directamente se inmune A todos los efectos de control Eso incluye Ayakos Eso incluye el Triángulo Dorado Así que no va a poder evitar De ninguna manera Los ataques de ese Papillón Ayer vi una tremenda jugada hermano Una tremenda jugada En el cual estaba Pato Dorado Desviando todo a Papillón Y Ayakos Fallaba siempre el desvío Porque desviaba El exilio de O sea porque Papillón No puede caer en el exilio de Ayakos Era muy buena esa pelea Manda a volar a Hashum Para prevenir el doble turno Cuando caiga ese fantasmita Va a morir porque no le queda nada de vida Mete al Triángulo A el señor Ades Y ahora ese doble A Papillón Exactamente Va a ser el doble turno Pero bueno Este Arashashiki Creo que no hizo nada En esta partida Y se va a ir Justamente El Papillón De Dante O lo va a esconder Ah Esconde bien A Hola Floralabia Bienvenido Muchísimas gracias por el follow Si es Cae El Cayo Se partió Se partió Las piernas Ahora viene Canon ¿A quién va a meter en el Triángulo? Y ojo que si no mata a ese Araya Ya protegió a Hades Que bueno No le sirve mucho contra Papillón Directamente creo que se está protegiendo más del Triángulo Y aunque le aumenta un poco la resistencia Se está atrapando a Araya Y bueno Quiere hacer un combo también bastante fuerte Solamente cuenta con Papillón Así que bueno Vamos a ver El Triángulo más fuerte Creo que va a decidir esta partida Así es Metió en el Triángulo Ah El pobre Araya no hizo nada Se lo guardó mucho Igor Eso ya lo veremos a la posterioridad Viene Los triple turnos Me parece a mí Del señor Papillón Alcanzará para que el team desaparezca Eso lo veremos en la próxima ronda Está viendo a quién va a matar Pum Se fue sobre Canon de Dragón Primera Mariposazo Viene el segundo Que obviamente no puede cambiar O si no No tiene sentido pegarle Y Es idea mío Creo que Dante no ha utilizado Una sola vez El Chaka con Araya Chiqui En esta partida Lo llevó como para pegar básicos No creo que no ha silenciado Ni una sola vez Ah El Chaka Chimbo no El Chaka Chimbo no No lo ha silenciado Sí correcto El Chaka Chimbo Sabía que Sabía que el Araya iba a limpiar todo Y ahí sí es donde iba a actuar en la cara Y termina retractándose De pegarle a Canon Y termina rematando A Chaka Chimbo Ahora viene El Papi Juan de Dante Que va sin doble turno Va con Hades Uno lo saca del diente Le va a pegar al otro Y se lo va a llevar Señores Queda Todo En manos De ese papillón Y Cando de Dragón Por parte de Igor Blot ¡Ay! Salió del diente Adios A Le jugó una mala pasada De ese diente De dragón Porque bueno Recordemos que Si no muere el personaje Que está dentro del triángulo El daño no se reparte Así que Bueno No sé si no revisó los cosmos Antes de hacerlo O se vio forzado Igual a Atraparlo Tal vez por un efecto De control Exacto Yo creo que es por el efecto De control Ahora Ayakos está bajo el efecto De cooldown ¿No? No puede tirar para arriba Lo termina curando Viene ahora Canon de Dragón De Igor Blot ¿A quién va a meter en el triángulo? Tiene que mandar nuevamente A decir Un segundo combo Es lo más posible Y Bueno Lucha de Papillón Contra Papillón Aquí la mariposa más fuerte Le va a dejar el doble turno pasado Y le va a pegar a Papillón Y lo más probable Es que se lleve a Papillón Si Igor Blot Se lleva a Papillón GG Fue la partida Para el señor Igor Así es Tiene la ventaja De que su Papillón Es más rápido Tiene el triple turno De chunda El inframundo Ya el de Dante Murió Murió Chun Sin pena ni gloria No pudo darle nunca Un triple turno Así que Ahí está el golpe Tiene la capacidad De hacer más daño La importancia De tener un Papillón No te digo que sea Un Papillón Extremamente rápido Pero por lo menos Un Papillón Para que te alcance A actuar antes Que el enemigo A ver Ahí viene el fantasma De Papillón Señores Va a 133 de agregado Viene el fantasma ¿Qué va a pasar acá? Señores Vale explotar a ambos equipos Pero no sé quién primero ¡Pon! Básico Para juntar una mariposa Del inframundo El arma ¡Pum! Viene Y no sé No sé si va a alcanzar A acumular Ahora explota todo Me parece Ya ¡Bum! ¡Se fue todo! ¡Queda solo canon de dragón! ¡Y GG! ¡No! ¡GGG! ¡Concede! ¡Concede Dante! 1-0 Igor Blot Prima partida Muy buena Yo aposto 3-0 A favor de Dante F por Arunero Que aposto 3-0 Ahora quien F Tenemos un 1-0 A favor de Igor Blot Y vamos a ver Si Dante repite La misma alineación ¿La repetirían O cambiarían A una un poco Distinta? Uf Yo no sé Lo que pasa es que Dante le gusta quemar Las alineaciones No sé si te da La misma sensación Como que Se pica O decide jugarla Hasta que por fin Le dé resultado Así terminó Perdiendo 3-0 Contra ¿Te acuerdas Contra este ¿Cómo se llamaba Mati? Mayo bienvenido Muchísimas gracias Por el foro Pero termine perdiendo Sí Por Terco Por el síndrome Tito Crazy Termine perdiendo ¿Hurflame no fue? No, no termino Con Hurflame Contra Johnny Si no estoy mal Contra Johnny Sí, sí, sí Sí, jugó 3 veces Con el mismo team Y las perdió Las 3 Bien juega Igor En el chat Sí, jugó Muy bien Parte de la segunda partida Y Cambió 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 Dante Saca Saca Le copió La misma formación La formación No No es la misma Cambió básicamente A Chaka Por Ayakos Así es Es el mismo arquetipo Vemos otra vez El combo de Hades Con Canon La diferencia es eso Cambió un poco El personaje de Control Vio que no le fue muy útil En la partida anterior Aunque bueno Ya se había quitado Encima el problema De ese arayachiki Pero decidió igualmente Cambiarlo por Ayakos Que es un control Un poco más Seguro Ayam Carlos Que va ganando 2-0 señores Por Ayam Sí, Ayam que está peleando Justamente con el team De Ayam Sor Que es el team De Loris Z La gente quiere A Ayam Carlos Lo quiere en la final Ojalá El día bueno De los Ayam El luchador del pueblo Ahí está la timidez Oye, mira Que protege a Mio Importante jugada Porque eso Va a hacer Que pueda Evolucionar De buena manera Si no Hypnos Lo hubiera frenado Por completo Su evolución Y eso le perjudica Muchísimo Para el combo Exactamente Así es El team del frente Yo lo veo Un montón Porque yo lo ocupo Lo ocupo mucho Señores Ahora la pregunta Ayakos ¿A quién manda? ¿Se atreverá a mandar A Giki Para que no le embarren El control? Es una buena Me pasa que Ayakos ya está Ya está dormido Sí, ya Ya utilizó su turno Sí, ya pasó el turno Me pasa que Dante se estaba Guardando para poder Hacer el turno Uno En Eclipse Y poder tal vez Darle ese doble turno A Ayakos Para poder mandar O si no El doble turno A la babosa Y ojo con Giki Que este combo Le perjudica bastante El control Aquí puede de pronto Aturdir de nuevo Ahí está Garuda Pero se lo podrá quitar Con el doble turno De Chundela Inframundo Así que no es tanto problema Claro Le va a dejar pasado Lo va a dejar pasado Y ya para la próxima ronda ¿Cuál sería El objetivo de Garuda? Y de Garuda Tendría que ser Para mí O Fuco Para que no active el secreto Y ojo Que viene la brutalidad De Ares Por parte de Pisces Así que Eso también puede ser Un factor clave Sobre quien lo coloque Porque dentro de tres turnos Lo va a inhabilitar Por completo Ya sea O a Kanon del Dragón del Mar O incluso A Hades Exactamente Así es Complicado Que signos floco Y con Jun sobre todo Papillon Que le coloca la seda A June Aquí puede que se haya equivocado A cambiar a Garuda Tal vez Aunque bueno Es un buen control Pero tal vez un Chaka De Virgo Lo hubiera venido mejor Para quitar por ejemplo La liana de June Por completo Eso le abre un poco más Para poder hacer un poco más De daño Y cargar un poco mejor El triángulo Porque aquí El daño que puede hacer Es bastante reducido Igual yo creo que en estos momentos Dante Perdón Tito Hubiese pensado De poner a Jack La recto Bienvenido Muchísimas gracias por el follow Bienvenido a la stream Ojo con ese Ayakos Que está a punto De morir En rango De ser juzgado Por Athena Le tengo un respeto Un respeto Enorme Pero enorme Al señor Pisis Afrodita de Pisis Cuando tiene la brutalidad El Ares no se cancela Con Ayakos Es terrible Es el único efecto de control Que no se cancela con él Es tremendo La fruta de cadena La bautizamos aquí Tiene la Atena De Igor Blood Que supongo que Va a ejecutar Tiene Le cuesta en este momento Creo que 4 de energía Pero Tal vez sea rentable Quitarse de una vez Ese personaje De contra Y se lo termina sacando Loco El doble turno pasado De Dante Que no da nada De resultado Luego Va a entrar en la timidez La veo complicadísima No se como la ven ustedes Pero yo la veo complicadísima Para Dante Muy muy complicada Tiene esos dos efectos De control Es un equipo Muy muy sólido De manera defensiva Tiene la reducción De daño por Yune Tiene la reducción De daño pasiva Que tiene Odiseo de Ofiuco Eso te baja muchísimo El potencial del combo Más los dos controles Que son la brutalidad De Ares Y un Geki Que es un control También bastante fuerte Que incluso Puede aturdir Con el ataque básico Y vamos a ver Si pasan esta oportunidad Vamos Geki señor Geki En Hamir Haciendo estragos Que buen personaje Es Geki Uy Dios mío Lo quemé Lo acabo de quemar Lo levanté mucho Igual no le quedaba Energía a Seagor Blood Juego con la básica Me parece a mi ¿No? Si Ya no le quedaba Energía Bueno pero ojo Que viene el Roto de Pisces De pegar Pega Ojo que igual Este combo Pega bastante fuerte Simplemente por Hades Puede y Tiene la oportunidad De colocar un Un buen triángulo En este caso Creo que Ofiuco igual Tiene la resurrección Pero bueno El próximo turno Tiene una pequeña oportunidad Si coloca bien Ese triángulo Y lo aprovecha De buena manera Por más que el Hades esté Por el efecto De la brutalidad De Ares Tiene el ataque En área El cual hace muchísimo Daño Y puede ser suficiente Incluso para matar A algún personaje Te saca Afrodita Porque sabe que Es muy peligroso Más para control Que para hacer daño Sabe que Afrodita Bajo no tener Ayuno en el equipo Destruye Puede destruir A un personaje Y dice No Lo meto en un triángulo Todavía no he decidido Hacer daño Quizás en el próximo Como bien dice Viaco Me interpreto bien El triángulo ¿A quién va a ir? Y así me hago Un buen combo Igual En esta oportunidad Me parece que El doble turno Va a ser para Papillon Para poder hacer Un poco más De daño Con el combo Porque Alex Está con la Brutalidad de Ares Brutalidad de Ares Igual Igor Blo Tiene una pequeña Desventaja Que ese Afrodita Es su único Atacante como tal Es el único Que tiene la función Principal De hacer daño También lo puede hacer De un poco Con Hypnos De manera un poco Más ofensiva Pero si Llega a deshacerse De esa Afrodita De alguna manera Básicamente La partida Se coloca a su favor Ahí cambiaría todo Pasa también Que Hypnos Pareciera Que no quitara Quita Y ojo Que quita Lo que está haciendo Por el lado de Igor Más aparte de quitar No sé si está Con desacelerador Me voy a chequear Me parece que sí Porque lo que está haciendo Lo que está haciendo Es perdido Que le quita un poco más De lo que es la curación Porque como tiene Ophiuko Va con los dos Ahora actúa El gran eclipse Desataque en área Pum Básico Porque no puede hacer Nada más Pero le está quitando Un montón de vida Y afírmate Que va a venir Ese Afrodita Viene Geki Y si mete Y si le hace Stump A Canon Se lo puede quitar Igual con el doble turno De Chundel Inframundo Así que está un poco Entre las cuerdas Ahora Igor Blot Por lo mismo Le juego una mala pasada Que tenga un solo Personaje ofensivo Es el único Del que se tiene que preocupar Ya que Papillon Se puede hacer Ese equipo Casi que completamente solo No hay un personaje Además de Afrodita En el equipo de Igor Que tenga suficiente daño Para bajarse esa mariposa Así que Tarde o temprano Le va a bajar Al equipo completo Si muere Ese Pisis Así es Está haciendo más lento Viene ahora Hashum Lo que previene Es que no le deje Pasado el doble turno A Papi Le tiene que poner Sí o sí El doble turno A Uy Dios mío Mira lo que Quitapi Yo te lo dije Tengo un miedo A ese Pisis Te lo dije Tengo un miedo Y botó todo el equipo Casi que le mató Al equipo completo Todo el equipo Está en forma espectral Ese ADS Está sostenido Por la última esperanza De vida que tiene Y está todavía Con la brutalidad No puede Ni siquiera Hacer el gran eclipse Para curarse Porro Pisis Hermano No tenía nada Que hacer Dante Dios mío Dante Segunda partida Para Igor Blood 2-0 Lo va ganando Uy ese Pisis Qué fuerte El daño De ese Pisis No hay nada Más destructor Que un Pisis Con esa cantidad De energía Es un equipo De un consumo Más o menos Bajo de energía Y con esa brutalidad De área La verdad es que El daño que puede hacer Es una locura Por Dios No sé si coinciden Conmigo Pero por Dios Que buenas lecturas Está haciendo Igor Blood De las partidas Sí Sí, sí, sí Estamos viendo Lo que vimos Ayer Por parte de Dante Pero esta vez Por parte de Igor Blood Que Dante Le pasó por encima A Mileo Y ahora es Igor Blood El que parece Que viene Con ganas de revancha Me voy a tomar La atribución Que tú dijiste Al comienzo El cambio de Garuda De haber sacado El Shaka Shimbo En esta oportunidad Le jugó una mala pasada Que no se pudo sacar Nunca No pudo nunca Manipular el equipo Contrario Es más Ayakos no duró nada Claro Porque bueno Ayakos tiene la facultad De que es un control Un control fuerte Pero sea una sola persona El Shaka De Virgo Normal Te inhabilita a Yune También te inhabilita A Hypnos Y a Ofyuko Vemos De los dos lados Un team muy agresivo Que es Ichi Xion Renacido ¿A quién se llevará? Uf ¡El Xion Turbo! ¡Adiós mío! ¡Mamita querida! ¡El Turbo Xion nomás! ¡El One Shot! ¡El One Shot! ¡No llevando! ¡Qué One Shot tan fuerte! Y bueno Este es un Shion de Aria renacido Que Tiene una potencia bastante fuerte Ambos tienen un Shion renacido Con las habilidades casi que al máximo Y la verdad Lo tienen Lo tienen ofensivo Lo tienen para hacer daño Con cadena de efectos Sí Exactamente Exactamente Sí es así Este es el El reemplazante De Mi Shura Ya lo voy a decir Lo voy a intentar renacer Si yo sí Este es el reemplazante De Mi Shura Lo único malo Que hay que tener El escudo Para sacar De la enredadera Pero Con paciencia Se puede hacer Viene Canon Que va a intentar Llevarse a Shiryu Divino Lo dejó Lo tiene agarrado Minos Pero por eso Escondió A A A June Pero el tema es que Al gastarle las energías No permitió que le ponga la liana Y es donde acá Canon puede hacer un destello Es Muy bien Lo que hizo El señor Igor Blot Ahora le va a quedar Energía necesaria Tira básico con Canon Para ahorrarse las energías Y hace activar a Shiryu En su turno Aquí Igor Blot Tiene una decisión interesante De activar el dragón divino O utilizar el escudo De Shion Que recordemos que Otorga inmunidad Así que si se lo coloca a Canon No se verá afectado Por el sueño de Hypnos Si Decide activar Y en el próximo Y por el próximo turno Si las marquitas De 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 Hypnos Van sobre Shiryu Y le coloca A la posterioridad Shion El escudo A Shiryu Divino Empieza a contraatacar Shiryu Se le elimina El efecto control No Si no le está haciendo daño Poco a poco Constante No le pega Con los ataques Igual tiene que Ir su turno antes Igual la velocidad Le conviene El turno tiene que ir antes Si Ah perfecto 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 Pero igual Ya le colocó la marca Así que Cuando Canon Se empiece a mover El Shiryu va a empezar A contraatacar A A ese Hypnos Claro Buena partida Aquí Qué majestuoso Lo está jugando El señor Igor Blood Ojo con Shion Renacido Loco Encanta Shion Es un personaje Que me encanta Hermano Igual Con el básico No hace stun Aquí puede ignorar Igualmente Esa protección Del dragón Tiene ese problema De que primero Tiene que tener El escudo Así que Tiene que esperar Una ronda Si quiere Ignorarlo Por completo Creo que No se lo van a permitir Porque va a tener Un control de la energía Un poco complicado Porque ese Minos Le está obligando Todo el tiempo A utilizar 3 con Canon Sí Así es Ahora Dante decide Ver si activa O no O activa a Himno Decide activar a Jung No le quedan las energías Necesarias para Para Himnos Ahora viene El Canon De Géminis Del señor Igor Blood Cam Carlos Va a dar uno Ojo Interesante el manejo Que vemos por parte De Igor Blood Con ese Minos Le perjudicó Bastante A Dante El simple hecho De no Contar con la energía Porque este equipo Se nota que está hecho Para Con Canon Para generar energía En turno 1 No está hecho Para atacar Porque necesitaba La energía Para colocar a Jung Para Himnos Y eso le jugó Una muy mal en contra Le retrasó muchísimo Y vamos a ver Cómo puede levantarse De esta pequeña Desventaja Esa era la pregunta Que le hacía antes En este momento Himnos no puede Activar más que Poner marquitas Shion Si le coloca El escudo A Shiryu Igual forma Shiryu Cae en sueño En sueño profundo Cuando Himnos active O no cae Si caen Pero tiene que activar Primero la habilidad Que cuesta 2 de energía En este momento No la activó Así que primero Sería el próximo turno Correcto Bien Esa es una de las dudas Pero inclusive Tuviera el escudo De protección de Shion No Si tiene el escudo De protección de Shion Es completamente inmune Al personaje Que se lo coloca Así que no tiene manera De entrar a ningún efecto De control Eso incluye Esa era la pregunta Claro Porque ahora mismo Se quedó sin energía Pero cuando ya En el próximo Decida actuar El escudo De la oportunidad De prevenida Ah está bueno Está muy bueno Shion Y se colocó el escudo Precisamente Creo que quiere El próximo turno Ignorar precisamente La liana de Yune Y parece que va A matar a alguien Le termina matando También un poco La estrategia A Dante El hacerle stun A ese Ichi Porque no va a poder hacer Turbo Shion La pregunta es ¿Le apuntará Shion Para quitarle ese escudo Para que no pueda Precisamente aprovechar Ese efecto de su armadura Renacida? Exactamente Tiene que bajárselo Tiene que bajárselo De todas formas Para que no le quede escudo Y así es Le rompe el escudo Lamentablemente Pierde el escudo Así que todas las intenciones Se fueron al suelo El stun que metió Geki Fue clave En el turno pasado Así es Muy bien visto Por parte de Dante La verdad Le molestó también A mí bastante A la estrategia Pero Tiene esa amenaza Todos los turnos Igual no se la va a poder quitar Va a llegar un momento En que no lo va a poder Stunear Y recordemos que Geki Tiene que tener Más del 50% De la vida Para que tenga Sea bonificación De aturdir De lo contrario El porcentaje Baja muchísimo Empieza a pintar un poco La partida mejor Para Dante Porque recién Actúa A su himnos Y empieza La curación Eterna Entre June Y nos estuvo Entre las cuerdas Pero ojito Le pone Angelina Bienvenida Muchísimas gracias Por venir Vamos a ver Turno del dragón De momento Sigue oculto Este turno Se sale por completo De la timidez De Afrodita Seminos Así que ya va a poder Hacer por lo menos Algo en contra De ese personaje A aturdirlo E hizo muy bien En ocultarlo Básicamente Porque sabemos Que un stun De Geki Le quita por completo Ese efecto de control De la marioneta cósmica Así es Lo que está pensando Igor Vlod Es cambio Para Yu Así es Decide cambiar Para Yu Viene Shion Va a poner escudo Lo más probable Es que se coloque Un escudo sobre él Lo puede colocar Sobre Minos Para evitar precisamente Ese efecto de stun Que también lo coloca En Muni El control Tiene solamente Dante Uno de energía Así que solamente puede utilizar El stun Por parte de Geki Viene Shion Lo está pensando muy bien Ese uno de energía Vale Su peso en oro Vira Revolución Estelar Busca eliminar Si o si A Geki Sabe que es un dolor De cabeza Pero afírmate Que está Yu Y ahora empieza A pintar la partida Tranquilamente No haces tú Un Geki Es lo que decíamos Anteriormente Cuando Geki Está por debajo De la mitad de la vida Su probabilidad De stun Ni ar baja Incluso con la habilidad Así que Era muy factible Que esto sucediera Y como se nota eso Muchísima Pero se nota Un montón Y a mi me ha pasado Pareciera que no Uno dice No es un porcentaje No gravitante Pero si Es algo Que realmente se nota Viene Ichi Acelera A Geki Y esa velocidad Impresionante Hizo hasta que Geki Fuera más rápido Que Que Canon Así que Quiere a toda costa Evitar el efecto De control Sobre Yune Para que Antes de que Le llegue El turno Pueda Quitarle Esa marioneta Cósmica ¿No hubiera sido Mejor Colocarse el escudo Encima De Shion En vez de haber tirado Ese ataque Apresuradamente Sobre Geki Posiblemente Habría hecho Turbo Shion Y se habría llevado Un personaje Ahí lo colocó Sobre Minos Precisamente Para victor El efecto De control Sabe que Yune Es fundamental En su estrategia Es el personaje De protección Que da El equilibrio A este equipo Y se está anticipando Muy bien Ahí no lo puede Aturdir De buena manera Con Geki Así que Se va por Aturdir Al dragón Y va a perder A Yune Este turno Y viene Canon Boom Se fue Rápidamente El señor Shion Esta turno De Yune Quedará En su simple Ataque básico Va a perder La protección De esa liana Lo cual Abre muchas posibilidades Sobre todo Para ese Canon De Géminis Al cual Le perjudicaba Muchísimo Y ahora No tiene que Preocuparse Por eso La pregunta Es ¿Cuál De todos Los candidatos? Porque están Todos muy buenos Los PJ Que hay En su mente ¿Por quién Dirías? ¿Por el Desgraciado De Geki? ¿Por Shion? ¿Por Himnos? Que con Yune Funcionado Son terribles Incluso puede ser Por Por Yune Yune Es una excelente Alternativa Porque así Puedes utilizar Aminos Para controlar A alguien más Pero también Fue por Himnos De una vez Igual es un Himnos Bastante peligroso Tienen Sierpe Con cuernos Así que es un Himnos Hecho para la ofensiva Para hacer daño Así que es un equipo Bastante agresivo Por parte de Dante Y qué partida Recordemos que Dante Va perdiendo Dos ceros Y en este momento Está Colgando De un hilo Amigo Mati ¿Está por ahí o no? Sí, sí, sí Estoy mirando la partida Muy concentrado Viendo que están haciendo Una partida Y una contienda Muy buena Pero veo también Una ventaja Muy pequeña Para el señor Dante Pero Igor En donde Se le vaya ese Minos Creo que la partida Se le cae Bien Lo que pegó Seció Dejó casi muerto A Shiri Divino Pero con los 10 dragones Impresionante Que meta Esa cantidad de críticos Sobre todo Porque tiene un nivel De crítico Bastante bajo Este personaje 167 Nivel crítico No es nada Ahí están Los ataques De ese Cannon Ahí le jugó Una mala pasada De ese efecto Que tiene Al morir Minos Que todos los personajes Que tienen un efecto Al morir Como por ejemplo Sagitario Pegaso Divino Se quedan ahí pegados Así que todos los meteoritos Se los tanquea Básicamente De gratis Está buena esa Viene Cannon Lamentablemente La batalla Para el señor Igor Está muy cuesta arriba En este momento Tiene la ventaja Están más tranquilos A pesar de que Todos sus PJs Están bastante bajo en vida ¿Será esta la oportunidad De Dante Del remontar Después de empezar Este 2 a 0? ¿Cuánto mete Sean? 170 ¿Cuánto? Y le mete el stun Sí Viene el descuento Más 77.000 De vida Más 77 Ganó Giancarlo 3-1 Loco Vamos Giancarlo Más 77.000 De vida Lo tenía Con adicionado Ahora hay que Hay que estar Dante tiene que estar Fijándose Que team Le va a plantear Porque va a repetir El señor Igor Y con ese turbo Sean Se puede sacar Un personaje Muy rápidamente Claro Este equipo Es bastante peligroso Teniendo en cuenta Que tiene Los dos atacantes Más fuertes Del juego Le tienes a Ichi Que puedes elegir O controlar Con Minos Por si acaso O acción Directamente Para matar Un personaje Así que No tiene una sola Estrategia Predefinida Como cuando Tiene solamente Minos Que va directamente A controlar Sino que te tienes Que preocupar De ambas posibilidades O te controlan O directamente Te hacen un one shot En un personaje ¿Qué le falta Por mostrar a Dante? Tanatos Hades Hades no No volvió a repartir Team Tiene sus herramientas Y tiene sus PJ Todavía a Dante No lo den por muerto El team del frente Eso sí Es muy complicado Muy complicado Por eso Dante Tiene que pensar Está pensando Todavía a qué sacar Y Gork Capaz Que va a repetir Sabiendo de que Ya no tiene Esa protección Que es la de June Así que vamos a ver Qué es lo que pasa Ojo El combo de Hades Si esta vez Cambió de nuevo El control Hay acos Por chun de cadena Para tener Un control Más asegurado Te das cuenta Te das cuenta Cómo va cambiando El control El señor Dante No le gustó Shaka El Shaka Shin No le gustó Hay acos Y ya dijo Ya Esta sí Va con Como lo pusimos En el canal Afrodita de cadena Señores Sabe que con este combo Minos le perjudica Un montón Porque le puede controlar A Canon O le puede controlar A Hades Y obligarlo a hacer Un contrato Sobre su propio equipo Así que Mete a chun de cadena Que es un control Fuerte El cual puede Sostener a Minos Y cancelar Su marioneta cósmica Mira En el equipo De Dante Están casi todos Casi todos Con diente de dragón No va a apuntar A ninguno de ellos O quizás Se va por Kiki Fue directamente Ah sí faltaba Hashun Que no lo dice justo Se lo llevó Lo que pega Es Sion Tienen un nivel De crítico Bajísimo Pero las perlas De Naga Y esa cadena De festos Es que Guanchotean De una manera Espectacular Tira la vida Tira la vida Más 73 mil Dos mil Hermano Viene Ganatos Por parte de Igor Blood Marca A canon De dragón Dante Que va a activar O no sé Si se active Ten la duda Creo que lo tiene Que activar Necesario Porque si no Va a ralentizar El combo de Hades Recordemos que Si no activa El eclipse Tampoco renacen En el espectro Los personajes Que mueren Y eso le va a perjudicar Muchísimo Porque Papillón Va a morir El siguiente turno Por ese ojo Y Pero lo oculta Y claro Y termina activando Sí Contrato va para Shiryu Ahí viene para activar Muy cuesta arriba Muy cuesta arriba Para el señor Dante Que se te haya ido Hashun La única alternativa Que tenía Shun Para poder llevárselo De un one shot Porque todo lo demás Afrodita Son Shun Canon de dragón Y Hades Tenían diente Y a Papillón No te lo puedes llevar En el primer turno En esa fase ¿Era Shun Era Hashun O era Kiki Con Arrayachiki Y ya volvió Volvió YouTube Pero ya estamos acá Estamos con el gran Viaco Y el gran Mati Y eso que Ahí decidió Controlar a Shun Está muy bien Está muy bien Porque para que no le saques Justamente La marioneta cósmica Al mismísimo Ahí Parece que no Pero hace muy bien En acelerar La evolución de Papillón El próximo turno Ya estará en forma de mariposa Así que Tiene la oportunidad De por lo menos Pegar un golpe De lo contrario Si pegaba un ataque básico El próximo turno Tendría que Forzar la evolución Igual iba a morir El personaje Así que Por lo menos Aprovecha ese daño Y así es La evolución Precisamente para eso Es que se va Se va a quedar Solamente con Hades A poder hacer el combo Igual es un combo Que no se puede ignorar Hace bastante daño Y todavía puede hacer el combo El combo igual Puede cancelar La marioneta cósmica De Papillón Tiene ahí Muy buenas opciones Para colocar el El ataque En este caso Sería Noxion O Minos O el dragón divino Que complicado Loco Está para Dante Le coloca la marca A Shiryu Shiryu que va No, no ha activado Shiryu, ¿cierto? Sí, ahora va a activar recién En ronda 2 Shiryu que va a activar Sí, está bastante complicado Muy, muy difícil Esta partida Para Dante Ocupó esta formación Ocupó esta formación Tres veces Con diferente control Eso es Dank es un terco Loco Igual Es uno de los combos Más fuertes del juego Es A día de hoy Un combo de Hades Es la alineación Más fuerte Hizo unas pequeñas variaciones Intentó ajustarla Le jugó una mala pasada Al cambiar a A Yakos La partida anterior Pero igual es un combo Que puede ganar perfectamente Incluso en condiciones Tan adversas Como estas Igual la lectura Que hizo De no colocar a Shaka Por ejemplo Fue muy buena Porque cargaba muy rápido La ira de Thanatos Se visualizó Que a Igor Blot Le podía sacar a su Thanatos Se la jugó Yo creo que Por Shum Porque dijo Bueno Este es el que tiene vida El que va casi seguro Y hasta ahora No le están dando resultados Porque Minos Lo está controlando Hermano Si exactamente Yo creo que en esta partida Hubiese sido bueno Había sacado Al señor Thanatos Como para darle Una versatilidad A su equipo Y no jugar el combo Sabiendo de que Justamente lo que está jugando Igor Blot Es contra Un combo Protege a Minos Para que no lo puedan meter En el triángulo Recuerden que Si le da resistencia Incluso al triángulo De Canon Ese escudito Muy bien Por parte de Igor Blot Ojo con ese triángulo Que puede ser Bastante clave El próximo turno Se activa El Gran Eclipse Por parte de Hades Y esta vez Lo coloca sobre Xion Que tiene esa cadena De Festus Así que puede explotar Es un objetivo Es un objetivo Con mucha vida Así que va a tener Que hacer un daño Bastante fuerte Si quiere Intentar ganar Esta partida De alguna manera Así es Viene a Uy Dios mío Ahora con el fantasma Con la explosión De Oh Colgando De Un Hilo Hilo Si lo puedo decir El Señor Pero tiene todavía El Com Y le falló El control Ah no Lo hizo O le falló No no Lo hizo Lo hizo Señores Ahora si Está complicadísimo El tema Viene Canon de Dragón Que va a ir Canon de Géminis Que va a ir por el otro Canon de Dragón Pum Lo deja Medio muerto Taratos con el básico Lo va a intentar Rematar De ahí El problema Es que lo va a obligar A colocar El El contrato Que no ha hecho El contrato Normal Y lo puede colocar En este caso Sobre Kiki Por ejemplo Y Le quita esa protección Lo deja abierto Para poderlo matar Con Canon Así que Ese control de Minos Creo que lo destrozó Por completo Viene Hades Que gran Que gran lectura De las partidas Hizo Le cambia El contrato A Dios mío Cómo está jugando Igor Blot Le cambió el contrato A Canon De Dragón No está todavía El Fantasmita Tiene la opción De lanzar Otra vez El triángulo Pero esta partida Está muy difícil Si se la saca Acá No sé Acá se abre Una brecha En donde Jun Que está En forma De Fantasma Puede controlar Ese Minos Y corta La Si Es importante De los Fantasmitas Por eso En el turno En esta misma ronda Se lo intentó llevar Con el básico De Tarantos Pero no le salió No se lo llevó Es importante De los Fantasmitas ¿Sabes? Si No le puede cortar El problema Es que tiene La protección Del escudo De Xion Que lo vuelve Completamente inmune No hay ni una sola Posibilidad De que lo controle Así que Ahí se ve Otra faceta Del personaje Que simplemente Por el hecho De volverte inmune Ya es Demasiado molesto Así es No lo habíamos visto El contacto de efecto En pantalla No se había visto Esta batalla Se llama Hades Los Fantasmitas Hades solo Contra el mundo Y ya perdió El contrato Me imagino Que ese Tarantos Lo va a marcar Y le quedan Solamente Dos rondas De acción Antes de que Se active Ese ataque Y lo deje Crítico Marca Hades Que complicado Está para Dante Señores Dante Nuevamente Está complicadísimo En Hamir Viene Shiryu Divino En el equipo De Igor Lo tira El básico Para llevarse El fantasmita De Shun De cadena Pero no puede No puede Señor Y ese control Tiene que ir Sí o sí Sobre El señor Hades Si yo no tenía Nada más que hacer Esta partida Está demasiado Ni siquiera Pudo pegar Un solo ataque Para cargar Algo Ese triángulo Ya está Completamente Contra las cuerdas El control De Minos Es demasiado fuerte Sobre todo En personajes Como Hades Y bueno Va a explotar Mira como queda One Pixel Con CD Dios mío Fuera Dante Otra vez Fuera Dante Otra vez Igor Blot Tremendo jugador Fuera Dante 23 1- segundakeit PED資 2-3-8-8. C luat 1-2-9. Gracias.